La fecha de hoy, 3 de septiembre del año 2024, siendo las 8 horas con 25 minutos, el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal, Primera Sala de Turno, procederá al sorteo ordinario de las causas que han ingresado la Secretaría de este Tribunal. Seguidamente se procede a la lectura del acta correspondiente. Acta 9-23. En la ciudad de Coronel Oviedo, República de Paraguay, a los tres días del mes de septiembre del año 2024, siendo las 8 horas y 25 minutos, estando presente, la Presidente del Tribunal de Apelación Primera Sala, abogada Sumi Beatriz Varela Cardoso, y las actuarías de la Segunda y Primera Sala, abogada Elgán Fabiola Gómez Mendoza y abogada Noelia Ferreira. Se procede a la desinsapuración ordinaria de las causas registradas en el libro de entrada en la Secretaría del Tribunal de Apelación Primera Sala de Turno, realizando la presente discusión, dando cumplimiento a lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en la resolución número 8.262, de fecha 18 de agosto de 2020. Y siendo los expedientes a ser sosteados, primeramente las sentencias definitivas. El expediente caratulado. Recurso a apelación especial de la causa, ministerio público contra Sandra Marlene Torres Leyva, sobre Estafa y Otros, en Cabo Azul, a los efectos de equiparar la cantidad de expedientes entre la Primera y la Segunda Sala, corresponde al Tribunal de Apelación Segunda Sala, este expediente. Después, a continuación, procederán a numerar los autos interlocutores. Expediente número 1, ministerio público contra Juan Ramón Sánchez y otros, sobre abusos sexuales en niños en Caguazos. Expediente número 2, recurso de queja por el Estado de Justicia, interpuesto por la abogada Marta Ravíolo en los autos, Jorgelina Rolón y otros, contra Berclán S.A. sobre el laboral. Expediente número 3, recurso de queja por el Estado de Justicia, presentado por la abogada Rosa Benítez en los autos, Hugo Ramón Mendoza, contra la Municipalidad de Coronel Oviedo, sobre despido injustificado y coronel de Guaraníes. Procedemos a introducir tres bolillas, correspondiente a los tres expedientes enumerados. Bolilla número 1, bolilla número 2 y bolilla número 3. El primer expediente a ser sorteado le corresponderá a la segunda sala. Bolilla número 1, el expediente número 1 numerado entonces corresponde al tribunal de apelación segunda sala. El siguiente expediente es para la primera sala. Bolilla número 2, el expediente número 2 numerado entonces corresponde al tribunal de apelación primera sala. El siguiente expediente es para el tribunal de apelación segunda sala. Bolilla número 3, el expediente número 3 numerado entonces corresponde al tribunal de apelación segunda sala. Con esto damos por concluido el acto extraordinario de la fecha siendo las 8 horas con 29 minutos. Muchas gracias.